La Biblia ilumina tu vida La Biblia ilumina tu vida Su nombre lo indica Está por encima de lo natural Nosotros vivimos Hermanos y hermanas Vivimos la vida natural Ser humano Comemos, bebemos Nos reproducimos, morimos Tenemos materia Dios no tiene nada de eso Hermanos y hermanas Dios no se reproduce Dios no muere Dios no come Dios no duerme Tiene otra vida Y Dios, hermanos y hermanas Nos ha hecho partícipes De esa vida Dios nos ha comunicado Su naturaleza divina Y nos comunica Su naturaleza divina A través del Espíritu Santo Como dice hermosamente Pablo El amor de Dios Ha sido desgramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Y nos comunica Esa vida A través de Jesucristo Su Hijo amado Y Jesús Nos comunica Esa vida A través de su palabra Y de la Eucaristía Hermanos y hermanas La vida sobrenatural Se nos comunica A través De los sacramentos A través de la palabra De Dios La Biblia Y a través del Espíritu Santo Esa es la verdadera vida Hermanos y hermanas Y esa vida sobrenatural Cuando se vive Con la intensidad De Jesús Y de María Logramos Lo que lograron Jesús y María Que siempre hay que Incluir Esta presencia femenina Jesús y María Cambian el curso De la historia En solo tres años Hermanos y hermanas Jesús y María Cambian el curso De la historia En solo tres años El nuevo Adán Y la nueva Eva Decimos que la vida Sobrenatural Perdón Vivida Por un ser humano Es la vida De Jesús y María Es la vida Sin pecado Si queremos Si queremos Hermanos y hermanas Que esa vida Que esa vida Irumba En nuestro programa En nuestro programa En nuestro programa En nuestra escuelita Hablamos De treinta y cinco personas Treinta y cinco personas Determinados por la vida Sobrenatural Van a cambiar El curso El curso de la historia Esta humanidad Hermanos y hermanas Que no anda bien Esta humanidad Que pone su inteligencia Al servicio Del mal Del pecado Que necesitamos Transformar Transformar El pensamiento La conciencia La inteligencia Del ser humano Y lo vamos A lograr Con la vida Sobrenatural Un grupo De hombres Y mujeres Que Van a vivir Plenamente La vida Sobrenatural Que van a tener La conciencia De la esencia Conciencia De la esencia Van a ser Más conscientes De su esencia Que de su existencia La nueva Revolución espiritual Hombres y mujeres Más conscientes De su esencia Que de su existencia La nueva Revolución espiritual No se démoslo Prisa hermanos Hermanos y hermanas Y busquemos Busquemos Por encima de todo Esta vida Sobrenatural La vida Sobrenatural La vida De Dios En nosotros La vida De Dios Vivida Por un ser humano Santidad Poder Sabeduría Inteligencia Ciencia Conciencia Expandida Conexión La vida De Dios En nosotros Hagamos Hermanos Hermanas Nuestra Letanía De la constelación De amor Ustedes Desde sus hogares Responden Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Y aquí En nuestros Estudios Responde Nuestro hermano Diácono Rafael Martínez Que nos Que nos Acompaña Siempre En este Subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestro Ángel Custodio Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Miguel Gabriel Rafael Alcángeles Por la intercesión De los Doce Apóstoles De nuestro Salvador Jesucristo Y de San Pablo Apóstol Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Y Santa Marta Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Francisco De Asís Santa Clara De Asís Y Santo Domingo De Guzmán Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio De Loyola San Francisco Javier Y San Benito Abad Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De San Pío De Petrucina San Juan María Vianney Y San Serafín De Sarov Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De San Dionisio Mártir San Alfonso María Del Ligorio Y San Luis Gonzaga Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De Santa Catalina De Siena Santa Cecilia Mártir Y Santa Blandina Mártir Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De Santa Teresa De Ávila San Juan De la Cruz Y San Juan Bautista Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De San Basilio Magno Santa Rosa de Lima Y San Martín de Pogres Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De Santa María Goretz Santa Faustina Kovarska Y Santa María De Jesús Crucificado Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De San Moisés San Elías Y San Isaías Profeta Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el Nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que Su gozo Sea Colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que Todo El Universo Converja Para que Así Sea Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el Nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que Su gozo Sea Colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que Todo el Universo Converja Para que Así Sea Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el Nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que Su gozo Sea colgado Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que Que todo El Universo Converja Para que Así Sea Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Para que Te observas De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Si Empat El Yeucristo Gracias por ver el video. 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 Amen. Amén. Bendice los niños y niñas que deambulan por las calles. Bendice los niños y niñas que deambulan por las calles. Bendice los niños y niñas que deambulan por las calles. Bendice los niños. Bendice los niños y niñas que deambulan por las calles. Bendice los niños y niñas que deambulan por las calles. Bendice los niños y niñas que deambulan por las calles. Bendice los niños y niñas que deambulan por las calles. Bendice los niños y niñas que deambulan por las calles. Bendice los niños y niñas que deambulan por las calles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.